Yo soy el camino y la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí parece mentira que si lo pensamos bien que un carpintero de 30 años que cierra el taller y que deja de hacer muebles o puertas o cubos o tejados que pueda decir de sí mismo yo soy camino yo soy la verdad yo soy la vida o jesucristo realmente estaba convencido y tiene una clara conciencia de su divinidad o realmente pues una persona que se habría vuelto loco nosotros sabemos que no sabemos que jesucristo tenía esa clara conciencia y por eso él podía decirnos yo soy el camino es decir yo soy ese modo de vivir la humanidad si me miráis a mí si me seguís a mí si os quedáis conmigo yo soy el camino cierto para llegar al cielo el camino cierto para llegar a la plenitud yo soy la verdad en el sentido de que en mí encontraréis un sentido en mí encontraréis una razón en mí encontraréis una explicación en el sentido de un por qué pasan las cosas en clave de amor eterno a lo mejor la verdad científica no o la verdad filosófica tampoco pero la verdad más profunda del hombre esa experiencia de que nuestra vida tenga un valor que nuestra vida tenga un sentido con esa vida sea bonita sólo lo tiene en jesús yo soy la vida también dice porque en definitiva esa vida plena esa vida eterna esa vida verdadera sólo la podemos encontrar en jesús y fuera de jesús habrá sucedáneos fuera de jesús habrá distracciones pero la vida definitiva pues nada más que la podemos encontrar en él de manera que jesucristo se convierte en el eje de nuestra vida jesucristo se convierte en el centro de nuestra vida todo lo que es bueno todo lo que es bello todo lo que es verdadero todo eso lo encontramos en jesucristo o es un reflejo o una imagen de jesucristo qué significa para cada uno de nosotros que jesús es el camino queremos identificarnos con él queremos caminar con él queremos que él vaya por delante de nosotros en el camino de la vida y nos diga por dónde tenemos que ir qué significa que jesús es la verdad en el sentido de aceptamos sus palabras aceptamos sus propuestas nos fiamos de él completamente pero sobre todo qué significa que jesús es la vida definitiva que si dejamos que la vida de jesús suceda en nosotros para así encontrar la vida eterna acerca de todos los que estén